Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy ya a finales de febrero, con un nuevo tema, por supuesto, y una nueva invitación. Y pues nos presentamos, por favor. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Le saludo a Verónica Patiño. Así es, la maestra Vero viene a hablarnos de un tema de psicoanálisis infantil, muy importante, muy actual, y que bueno, tiene muchas aristas, y bueno, hay que ver, y también está muy mitificado, ¿no? También la parte de que bueno, qué es y qué no es, lo que es el HDD... Ah, ¿se lo dije bien ahora? No. ¿TDH y hay tres teorías en conflicto? Ya, hasta yo lo digo mal porque es otro, claro, por supuesto, pues que el inglés y el español, el italiano, entonces no puedo contando. Entonces sí, y bueno, antes de empezar, déjenme decirles de la invitación, que es una convocatoria abierta para los corresponsales de Café Psicoanalítico, para que se hagan corresponsales aquí con nosotros, y que desde su ciudad, desde donde estén, puedan participar aquí por llamada, este, bueno, y también hacer como unos, este, spots, unos videos tipo como 10 minutos, también para que se apunten, ahí está la convocatoria abierta, se acaba hasta el 31 de, este, marzo, y para, bueno, todos los egresados y alumnos de la Unifroid y de la MSP, pues ahí está abierta la invitación para que, este, bueno, pues si no están aquí en Guadalajara, pues desde su ciudad, desde su país, puedan participar y ser parte del staff de Café Psicoanalítico. Así que, bueno, iniciamos con el tema. Pues bueno, de nuevo, buenas tardes, y lo que hablaremos hoy es acerca de este niño con hiperactividad y con trastornos de atención, como lo decía ya el doctor, hay varias etiologías, hay, existen varias teorías en conflicto, entre ellas, este, se habla que hay un origen genético, neurológico, psicológico, y sin excluir, pues también lo, lo, la historia familiar, la historia familiar, la relación precoz con estos niños, que todo esto contribuye a esta patología del movimiento. El tema que veremos hoy es de un libro del doctor Maurice Berger, profesor de psicología, también es, también psicoanalista, también profesor de psiquiatría, y hablaba pues acerca de todas estas etiologías acerca de este problema. Sí, así es. Bueno, digo, el detalle del trastorno, como tal este, es de que, digo, el niño tiene un problema, déficit de atención, que por lo regular se va a dar o se va a detectar más en lo que es en la escuela, porque el niño no se concentra, por supuesto, no pone atención a la maestra, a las clases, y eso hace que, este, pues ya ahí ahora sí se detecten, ya mandan, ya van a los papás para que, este, lo manden a terapia, y bueno, allí es donde iniciamos nosotros, bueno, la psicoterapia, por lo regular, por ejemplo, lo primero lo mandan al psiquiatra, y la, el tratamiento fácil sería como el medicamento, ¿no?, de que el medicamento, dicen, ya, sí, ya, con una pastillita se resuelve todo el problema, y pues resulta de que, pues no es cierto, ah, nomás es un paliativo, pero requiere la psicoterapia, bueno, el psicoanálisis, pues, infantil como tal. Sí, primero, revisar cuál sería el factor que está desencadenando este problema, porque no se puede tomar a la ligera, se ha agarrado así como una, una modalidad de que ya el niño tiene un mal comportamiento, y enseguida se le considera que ya tiene este problema, y se trata de, de, realmente, investigar a fondo qué es lo que sucede. Acerca de esto nos decía Berger que predomina el sexo masculino, se hablaba casi de un 60% en niños y el otro tanto, el 40% de niñas. La edad de aparición también es variable, porque se puede presentar o puede haber el primer síntoma, lo podemos ver como cuando a un niño se le alimenta, se le está dando pecho, lo normal es que el niño después de ser alimentado tenga un momento para reposar, para hacer una siesta, para quedarse tranquilo, y son niños que se les alimentan y aún así siguen en movimiento, siguen muy activos. Otra de las edades de cuando están entre 6 y 8 meses, o que el niño empieza más o menos a caminar, es cuando se ve que en lugar de tener esas siestas que normalmente debe tener un niño, que la mayor parte del tiempo es dormir, no las tienen. Y otra sería ya cuando empiezan en la edad escolar, que empiezan los trabajos en la escuela, que empiezan las presiones de la escuela, también aquí lo podemos ver, estos niños empiezan con esa ansiedad y con ese movimiento exagerado. Sí, digamos, eso que dices es como fundamental. Los niños en la primera infancia, por supuesto que deben de dormir y deben de dormir mucho, porque es cuando se desarrolla su psiquismo, como tal, ¿no? Digamos, esa parte de que el niño está despierto, aprende algo y se duerme, y, bueno, no lo medita, sino que lo va introyectando, lo va haciendo parte de su psiquismo. Y si el niño no hace esto, si el niño sigue despierto, entonces no va a haber un momento para la, bueno, para la comprensión, para la asimilación. Y por lo tanto, digamos, todo niño que no sea dormilón, que no duerma, pues ahí hay focos rojos porque hay un problema y, por lo tanto, no puede ser que el niño siempre esté despierto o que duerma como duerme un adulto cuando no es así, ¿no? El niño tiene que dormir, bueno, el niño chiquito, de menos de cinco años, tiene que dormir y tiene que dormir mucho, lo voy a poner así, ¿no? Por lo menos en el kinder, esas siestas que se tienen que ver primordiales y también, ¿no?, como pasa muchas veces en programas o películas gringas que ponen a los niños a dormir en determinado tiempo y todos se tienen que dormir, ¿no?, después de comer o algo así para que se pueda desarrollar bien su psiquismo. Si el niño no duerme bien, no se desarrolla bien el psiquismo o quiere decir que hay un problema ahí y, por lo tanto, ya se tiene que ir a terapia para que se pueda resolver ese problema, ¿no? Uno de los diagnósticos como que también aparecen con los niños con TDAH, es así, es eso, muy bien, es la psicosis, ¿no? Entonces, un niño psicótico es un niño que no pone atención, que tiene esto de la hiperkinesia y que sí, ¿en por qué? Pues porque siempre está angustiado, ¿no? Tiene una angustia psicótica que no sabe cómo quitársela, que molesta a los otros niños, que también es algo muy característico que los niños, que estén molestando a otros niños, pues es un niño con este problema. Dificultades de memorización, de dilexia, de disortografía, disortografía, fundamentales para, bueno, para el desarrollo escolar, puede decir, personal, y que estos niños no lo tienen, ya ahí va a haber un problema, ahora sí, del desarrollo, desarrollo, pero por esto que ya es un trastorno psíquico como tal. Y es el problema en el desarrollo tanto psíquico como físico, porque si lo recordamos, a la hora que el niño duerme, la hormona de crecimiento es cuando entra en función, entonces es básico para que el niño pueda desarrollarse tanto psíquica como físicamente. Y así como lo decía, llevamos a un niño al parque, corre, juega, si se pasea en el columpio, va y se le acuesta, y el niño termina cansado, y sería lo normal. Y dentro de su sueño, está repitiendo en su sueño, así como lo dice, lo está intrayectando de esa manera, porque el niño hasta, si estuvo paseándose en el columpio, hasta brinca, y está como reviviendo todo en su sueño. Y cuando no es así, pues entonces, ¿qué está sucediendo ahí? La hiperactividad psicomotriz se manifiesta de dos formas. La hiperactividad motriz es en el movimiento excesivo, el niño habla mucho, dentro de eso también es torpe. Y la hiperactividad psíquica son los trastornos de atención, de concentración, no puede terminar sus trabajos, y con frecuencia coexisten estas dos, coexisten ambas. Así como lo dice el doctor, en la dislexia, en esta parte de no poder seguir las reglas o las normas ortográficas, y tienen esta dificultad de memorización. Y ese es el problema principal por el cual acude a terapia. Es porque no está prestando o no se está desarrollando, tienen muchos problemas de aprendizaje. Estos niños no pueden estar sentados cinco o seis horas, que son las clases, no pueden estar en un mismo lugar, tienen que estar todo el momento moviéndose. Desafortunadamente es incómodo para los demás. El sujeto o el niño que tiene esta problemática no la siente, no sufre, no la percibe. Él no percibe ese movimiento exagerado, no percibe este hablar. Él a veces es hasta incómodo en sus comentarios. Y lo molesto pues es para los compañeritos. Absolutamente. Y lo que dices es correcto. El niño no se da cuenta que está enfermo. Y por lo tanto para él, de él no va a salir a decir, ¿por qué me muevo mucho? ¿Por qué molesto la gente? No lo percibe. ¿Por qué no puedo parar? Ellos no lo perciben, no son conscientes de ellos, y por lo tanto no se le puede pedir que él mismo se diagnostique, ni que él mismo pare, porque él no lo sabe, que está haciendo algo, bueno, mal, tiene una conducta no esperada, y por lo tanto no se va a parar hasta que, bueno, hasta que lo traten, porque no es que le digan lo que me le digan, no lo va a entender. Y hasta que lo traten es cuando el niño se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Los padres también, que también los padres ahorita vemos son fundamentales, ahí viene mucha de la etiología, de este trastorno, son los padres, que también igual ni se dan cuenta de que están enfermando al niño, o que el niño reacciona así porque ellos así son, o tienen unas características importantes que ahorita las vamos a ver, y que por lo tanto, pues los dos tienen que ir a terapia, como decía esta madre, la terapia tripartita, tiene que ir tanto el niño, pues bueno, como la madre, o si fuera terapia de adultos, hasta el papá, todos los que se puedan, porque allá hay, lo pongo así, como un cortocircuito familiar, y por lo tanto, este, va a haber problemas si no se atiende, y se quitan todas esas patologías de todos los participantes de la familia. Sí, así como lo dice, esta terapia, el método de observación que llevaba a Margaret Mahler, que era el supervisar la relación de la madre con el hijo, y en este caso, pues es todo su entorno, porque bien puede ser que la madre intente hacer algo por el niño, pero también está el padre, entonces también habría que ver en sí todos los miembros de la familia, pero lo más recomendable sería que fueran a terapia mamá e hijo, para que sí se empiece desde la raíz y no nada más lo que está por encima que viene siendo ya el resultado en este caso del niño, y así como lo dice, el niño llega a ser para otros una carga tanto visual como auditiva, porque es rechazado en muchas ocasiones por compañeros, en ocasiones ya por la misma institución, o sea en la escuela, o lugares a donde el niño asista, y en muchas ocasiones hasta por la familia, cuántas veces no comenta uno que va a venir mi hermano y trae a su hijita, va a venir la vecina y trae a su niño complicado, entonces es bastante difícil para el niño estar siendo rechazado, estar siendo etiquetado, entonces es la importancia que se le tiene que dar para que este niño sea atendido. Completamente cierto, también el libro, bueno, el autor pues, dice que se va a dar mucho este trastorno en niños adoptados, que también se puede decir un niño adoptado por lo regular va a tener algún grado de este trastorno, pues por lo mismo por las ansiedades que sufre, de que se va a quedar, no se va a quedar, lo van a querer, no lo va a querer, digamos algo propio de su condición, esa angustia permanente, y entre más rápido se le quita esa angustia al niño adoptado, pues más fácil va a ser el que se pueda recuperar y continuar con su desarrollo sin esos miedos que quizás en otros niños no estén, pero que en un niño adoptado sí va a ser, lo más seguro es que sí se presente y lo bueno pues es que se puede curar o quitar fácil porque es una problemática muy específica con el niño adoptado y por lo tanto ya puede seguir con su desarrollo normal. Y sí, esa es una angustia que no tiene cualquier otro niño, y más cuando son niños que ya fueron rechazados anteriormente, que van y vienen en hogares que los tienen por momentos y son complicados y los mandan a otro y otra vez los regresan, entonces esta angustia sí se eleva. Y como lo decía al principio, con respecto al diagnóstico hay que tener cuidado, no solo porque sea un niño que se porta mal ya se le va a decir, sabes qué, se te va a llevar y se te va a dar una medicina, porque también aparte del medicamento es como colgarle una etiqueta, se le manda a una escuela especial, se le empieza a aislar, se le empieza a aislar porque pues como no se sabe comportar, el niño empieza a ser aislado tanto por la familia como por la escuela y en lo social también. Entonces hay que tener mucho cuidado y no porque esté de moda hay que decir que ya es un niño así, hay que checar todos estos orígenes, cuál es el que realmente el niño está padeciendo, porque así como decía el doc, hay diferentes etiologías. Sí, y digamos, esa parte es fundamental, quien debe de diagnosticar es el médico o el psicólogo, no la maestra, ni los tíos, ni los papás, ni nada por el estilo, porque pues es fácil diagnosticarlo cuando el niño es travieso, digamos, cuando hace algo y pues resulta que pues nada más lo hizo a esa vez, pero no tiene ningún trastorno, no tiene ninguna enfermedad y ya lo diagnostican como tal y ya se le queda ahí el motor ahí. Así es. Y no es cierto. todo, como toda enfermedad tiene que ser diagnosticada por un profesional y no por el vecino, no le va a poner así, o por la maestra porque tampoco, ya sabrán muchas de otras cosas pero no de esto y por lo tanto este no es, digo, el deseo de toda maestra o maestra de primaria o sea es que los niños son como momias que ahí se queden y no se muevan y silenciosos y todo pero pues y ahorita menos. Pero el detalle es que los niños se van a mover pero pues obvio que tiene ahí su rango y ya cuando se salen de ese rango pues ahora sí que lo lleven al profesional para que ya lo empiecen a tratar. Sí, lo peor sería encontrarse con una maestra que es la que lo está diagnosticando y unos papás que lo más sencillo es poner al niño tranquilito con un medicamento y ya ahí quédate en la esquina. Otro de los trastornos asociados son el niño muestra una fragilidad narcisista estamos hablando aquí de un yo débil le temen al fracaso se sienten culpables cuando se les señala por sus errores reaccionando de forma colérica y se angustian de estar solos. Otro problema muestra muy poca curiosidad si no es que es nula el cambio constante de actividad no les permite concentrarse o tener una actividad o alguna cosa que los mantenga interesados. La hiperactividad también se puede ver en otros casos así como ya lo comentaba el doc en los niños adoptados también los por padres hiperactivos también podemos ver este problema cuando son los padres los que están contagiando al hijo con esta hiperactividad lo podemos ver como las personas que les llaman que son adictos al trabajo cuantos no pueden estar quietos tienen que estar todo el tiempo en actividad constante y que es lo que a veces he escuchado acerca de esto dicen es que no me paro porque si me paro me alcanzo que lo alcanza que alcanzaría a un adulto al detenerse pensamientos o situaciones a las cuales no quiere darse cuenta cosas que no quiere recordar su infancia muchos problemas que pudo haber tenido el rechazo a lo mejor de la familia entonces este constante movimiento sería eso o sea son niños que fueron hiperactivos ahora son adultos hiperactivos y cuál es la problemática a lo mejor un vínculo defectuoso o carente con los padres si ya que lo dijiste digamos esa parte de que porque los niños son hiperactivos pues más de la mitad de los casos es porque los padres son hiperactivos esto quiere decir es cierto que los padres no se mueven y digo no se paran pero no se paran a descansar y los padres andan bueno de un trabajo a otro de un lugar a otro o de una plaza a otra y ahora toca comprar acá y otra comprar acá y para ellos eso es la actividad normal de un adulto el moverse mucho a veces sin hacer nada nomás es moverse y piensan que y el niño piensa que pues la vida es así hay que moverse hay que estar de un lado al otro de una actividad a otra constantemente sin pensar el problema de moverse mucho es que uno no piensa entonces bueno para el adulto y como bien lo dices el adulto de que voy a lo más seguro de una depresión de un duelo no resuelto que ahí lo está persiguiendo absolutamente y si se para pues oye que lo alcanza y el niño pues también está huyendo de una depresión quizás interna también quizás de los padres que está huyendo de la misma depresión de los padres y pues resulta que no es suya pero pues él la toma como suya y por esa razón es de que siempre se tienen que mover siempre tienen que hacer algo aunque no sea productivo aunque no sea útil y es la razón que los ahora sí que los llevan en el mismo tren a los niños de que ahora tienen que ir al karate al inglés al ballet a todo y toda la janta tarde llena de actividades porque eso eso es vivir eso es estar activo eso es no ser flojo y pues como el niño o el papá se la va a pasar nomás viendo televisión o jugando ahí en la casa porque eso es malo y porque se van a deprimir digo ya están deprimidos pero no pero no aceptan la depresión no huyen de la depresión sí anteriormente era el pensamiento de la gente todavía recuerdo yo a mi abuelita que decía que el estar sin hacer nada era para tener malos pensamientos entonces creo que también esto de querer huirle a esos pensamientos que nos pueden dañar sería esta hiperactividad sí también lo contrario a esto también serían niños hijos de padres hiper hiper pasivos que no que no se mueven que no quieren hacer nada que hasta para regañar al niño casi casi ven porque te voy a pegar o deja ahí pero así como deja ahí nada más para que no me diga nada para que no me vean mal entonces esta pasividad lo que hace que el niño quiera acelerar acelerar a estos padres en moverlos entonces pensar que moviéndose a él lo que va a hacer es lograr sacar a estos papás de esa pasividad también como lo comentaba usted al principio acerca de la psicosis el niño en esas ausencias que tiene sería como deformar su realidad está deformando su realidad está huyendo a lo mejor con este movimiento con esta agitación constante se está sacudiendo esa angustia psicótica el no caer en esta psicosis que también sería otra de las de las razones por las cuales tendría este problema también las fallas en la envoltura corporal también nos comentaba Vergesen que en esta envoltura corporal hay límites que no están muy son como límites indecisos como no muy bien marcados utiliza esta agitación para que lo que él lo puede detener como él no siente su cuerpo no siente esa limitación tiene que venir la limitación de la afuera de un otro que lo detenga que lo vea que se está moviendo excesivamente esto lo podemos entender mejor si le leemos un poquito a Didier Anziu con lo de la envoltura corporal y lo de la piel a piel con yo piel ahí lo podemos entender el niño se siente que no está que no está limitado que su cuerpo no sabe dónde está el cuerpo y dónde se la adentro y dónde se la fuera entonces esta hiperactividad lo que va a hacer va a ser como una sutura como el coserlo para poderlo limitar para poderle dar ese límite de su cuerpo saludos Susana Blanco Sergio Rodríguez Susana Camargo saludos bueno Sergio Rodríguez ella Luz Magañas que nos vea Gloria Aida saludos Gloria Jenny Quilcar saludos Juan Alfonso Díaz saludos San Navarro también allá de Argentina Isla López saludos de Buenos Aires pero Buenos Aires este ay acuérdame Isla de la llave de la chona ya este es otro Buenos Aires no es Argentina es este Concepción de Buenos Aires acá este Jalisco este para que vean que tenemos dos Buenos Aires saludos este Dani Barra saludos saludos Gustavo Garibaldi saludos Tocayo Norma Jaimes Estrella MP saludos Rosario Rivera Jorge Jameson saludos 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 Guadalupe Moreno también saludos Guadalupe Karina Melgarejo Betilo Batón saludos Emanuel Leiva Juan Alfonso Juan Alfonso gracias Temaja Chiragadillo Rocío Barajas saludos Lupe Moreno excelente exposición gracias Rocío Barajas Tania Salta 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 Juan Alfonso ¿Qué opinan sobre los múltiples pruebas de diagnóstico? Bueno para el psicoanálisis se tiene son como de apoyo o mejor dicho en psicoanálisis no no se usan digamos pruebas proyectivas pues es la misma teoría ¿no? que se van a apoyar a lo que la el profesionista sabe no es para que le den el diagnóstico entonces pues ¿qué hace el psicólogo? dice el psicoterapeuta si si se espera a las a las pruebas de diagnóstico para saber que tiene ¿no? es como un apoyo para comprobar de que si es lo si es cierto lo que él él piensa Beatriz Hernández saludos saludos la de aquí la señora que está ahí en la estatua Beatriz Hernández que bueno que nos ve en la tocaya la sanadora de Guadalajara Beatriz Hernández ¿no? bueno historia local Bere Rivera ¿cuál sería la característica que podría distinguirse entre un niño que es inquieto y un niño con hiperactividad saludos bueno ahorita lo tratamos bien Sandra Macías se corta mucho ya no se corta bueno ahí parece que fue una de internet parece que no parece que es su la conexión de Sandra pero bueno ahorita vemos aquí todo este Saris Han decía mi mamá decía descansar al panteón de sí pero qué pues eso eso no es cierto pero bueno ahí dice y tú huyes de la depresión le deberías de decir así a Saris Han oye pues es que no es cierto es que bueno Francisco Alberto ¿cuál es el papel de la figura paterna dentro de la dinámica del niño con TDA es totalmente recomendable la medicación por esta depresión profunda del paciente bueno el padre también pues bueno la función del padre es que ubique a los dos ¿no? sería lo ideal pero pues si los tres están enfermos pues dime tú quién lo va a hacer ¿no? pero pues claro si el padre no puede parar digamoslo sin poner la ley tanto como de premiar como de castigar o de parar al niño o la madre pues si va a haber problemas ahí por supuesto ¿no? no quiere decir que nomás sea de la madre digo del padre también la madre tiene que tener la ley la castración y por lo tanto pues también parar al niño pero pues si los tres están enfermos pues dices pues el niño no se va a salvar del problema y bueno con respecto a la medicación bueno quien debe de estar medicada bueno medicada y tratada serían los padres o la madre que tiene la depresión ahí enmascarada como ya lo hemos hablado y pues obvio que ellos sí el problema de la medicación con los niños es que se van a volver adictos y adictos al medicamento no a otras drogas pues no deja de ser droga al medicamento pero el problema es que si el niño le da medicamento bueno psiquiátrico en la infancia el problema es que se puede volver a aparecer la adicción y la intolerancia pues o la tolerancia perdón al medicamento y le van a subir más la dosis y más y más y luego de los medicamentos infantiles psiquiátricos se va a pasar a los medicamentos de adultos psiquiátricos también y pues cuando los cuando los quitan de ahí pues nunca en los casos graves pero ahí se corre el riesgo el ideal del medicamento psiquiátrico es que se le den por cortas temporadas y se le suspenda definitivamente pero no que sea el tratamiento permanente el medicamento si se usa se debe utilizar en determinado tiempo periodos de tiempo pero junto con pegado con la psicoterapia para que cuando se acabe la psicoterapia lo pongo así pues se acaba el medicamento y ya el niño continúa con su vida normal pero ningún medicamento sustituye la terapia pues psicoterapia el psicoanálisis este por más fácil que parezca ¿no? de hacerse el problema o más barato que parezca ese es un problema y por lo tanto no este no se debe de darle medicamento tanto tiempo a los niños o sea como cualquier otro medicamento antibiótico o etcétera lo que ustedes quieran pues en los niños y no es como la única opción exactamente es exactamente igual cuando se enferman los niños pues se requiere un antibiótico este ya se acaba la enfermedad y se acaba el medicamento bueno esta parte de cómo distinguir un niño inquieto y un niño con hiperactividad bueno se supondría que el niño inquieto entiende este que se pare que tiene sus periodos de descanso y que ahí hay que hay que ver qué es lo que le hace falta a ese niño está pidiendo atención es cierto le hace falta algo y con que le den ese algo este ya se ya se pone en paz a diferencia del niño con hiperactividad que aunque le den todo sigue este hiperactivo y ese algo tanto puede ser atención amor como pueden ser límites exacto porque muchas veces los tienen demasiado chiqueados y no les quieren poner límites que eso es otro de los problemas y ahorita como lo decía que qué función tiene el padre si hay una función que puede hacer el padre en el caso de los niños a los cuales se les toma como si fueran la pareja que también es otra otra problemática acerca de este de esta enfermedad que los agarran como si fueran las parejas y del niño pues no puede ni siquiera poner esa esa represión a sus pensamientos edípicos y también es otra de las cosas es una forma de huir de huir de esta de esta ¿cómo se puede decir? por ejemplo podemos ver en la erotización que hacia un niño es también el causarle de esta enfermedad el niño se tiene que sacudir esa tensión y es en esta forma en que lo hace otra variante de esta enfermedad podría ser el huir de una madre una madre sobreprotectora una madre omnipresente que tiene al niño siempre en la mirada que siempre lo trae este pues sobreprotegido que no lo deja ser también sería una forma de huir de esto otra de las teorías también está el funcionamiento operativo que habla de los niños que tienen este problema de no poder simbolizar de no poder pensar de no poder fantasear entonces a la hora que no tienen esta fantasía o no tienen esta forma de simbolizar lo que hacen es llevarlo a este movimiento extremo dice Esmeralda Magaña ¿puede ser una psicosis aprendida? bueno aquí cuando dices eso ese diagnóstico como tal no es pues sería una psicosis como tal pero lo que sí puede es una psicosis infantil pero lo que sí puede pasar es que bueno si los padres son psicóticos pues el niño también puede tener esa predisposición a la psicosis o esa estructura psicótica y por lo tanto pues padecer de la misma enfermedad y pues sí tiene su propia psicosis ahí tienes toda la razón dice todos los niños con TDAH tienen diferentes funciones prefrontales bueno sería más a nivel de la neurología o de la pediatría este pero creo que se refiere a que si funciona más el cerebro tienen otras características más que los hace más inquietos bueno para la pediatría la neurología pues eso será como la como la explicación para nosotros es el psiquismo o el que está mal y no solamente sería lo prefrontal sino sería pues todo el psiquismo como tal pero haya quedado resuelto Esmeralda si no me dices Hilda López dice sí Concepción de Buenos Aires Jalisco o Pueblo Nuevo no Concepción de Buenos Aires se oye más bonito la chona entonces Concepción de Buenos Aires es la ciudad hermana de Buenos Aires Argentina para que vean aquí aquí también en México tenemos un Buenos Aires dice Hilda López saludos por el gran tema gracias gracias a veces quizás es el tatuaje el que viene a dar ese límite entre yo y el no yo bueno con respecto a los tatuajes que se hacen sí definitivamente es algo similar y a Ney Limón también saludos Lupita Rivera dice excelente exposición saludos dice lo que impera es el deseo hiperactividad o hiperactividad no hiper con H donde dice hiper bueno ¿sabe quién puso hiperactividad? ¿quién dijo hiperactividad? bueno hiperactividad hiperactividad mucha actividad pues bueno hiperactividad en el sentido en el sentido de que si ahí está presente la acción definitiva pero si no de que hay un deseo bueno pues el deseo de no tener depresión el deseo de parar y no poder pues por supuesto que puede ser este mucho bueno hay obvio que está ahí algo algo dentro de la enfermedad siempre va a haber un deseo que no se puede resolver por eso aparece la enfermedad muy bien pues vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con sus preguntas dudas y todos los demás y el tema muy bien pues regresamos este a su programa ¿verdad? aquí nos quedamos y para invitarlos por favor a lo que es el diplomado certificado de psicoanálisis infantil y de la adolescente donde van a ver estos temas y otros más y obvio está su tratamiento las indicaciones así es pues están invitados a la nueva apertura del certificado bueno diplomado certificado en psicoanálisis infantil y de la adolescente que inicia el 25 de marzo la maestra Verónica está encargada y bueno si quieren información está el facebook del instituto que es Instituto Único de Psicoanálisis Infantil y del Adolescente también pueden entrar a CAFE y hay información o si no a UNIFROID o a Asociación Mexicana de Salud Psíquica y los números también son 33-1064-1524 y 33-1195-0275 para que estén al pendiente este es uno de los temas que va a venir bueno complementado con teoría ¿verdad? absolutamente un poquito más más de diagnóstico pero de todos modos así esos temas van a venir para que estén al pendiente de la oferta académica igual que todos los demás certificados así es gracias así es y bueno recordarles nuestras redes sociales twitter instagram facebook linkedin twitter www.unifroid.com www.unifroid.com www.amsp.mx también ahí también lo pueden ver la oferta académica y todos los demás temas que ahí tratamos saludos saludos lena hernández guadalupe moreno dice he visto algunos pacientes adultos con este déficit para simbolizar que sería con el niño en este caso se interviene a través del juego o el dibujo bueno si los niños si definitivamente si los adultos ya sería dentro de la terapia que bueno pues lo más que puedan porque como adulto pues ya la capacidad es hay si muy personal y lo más que pueda llegar el adulto pero el niño si digamos el niño si se puede salvar si se puede hacer más cosas con el niño y este bueno que simbolice bien ahora bueno digamos dentro de la dentro de la terapia si se va a dar esto que dices del juego y del dibujo pero como hacer que los niños simbolicen bien tengan buena simbolización en su desarrollo pues por supuesto un niño que juega bien tiene una buena simbolización un niño que puede divertirse pues con las películas con la televisión bueno también tiene una simbolización pero lo fundamental es que al niño le cuenten cuentos de hadas de los hermanos Grimm el niño antes digamos antes en la noche para gozar a los niños se le debe de contar un cuento de estos de estos hermanos Grimm para que pueda enriquecer su mundo interno pueda desarrollar objetos internos y por lo tanto enriquezca su psiquismo como tal y su simbolización si no hay si los padres no juegan también fundamental para que simbolice al niño que los padres jueguen con ellos jugar cantar contar cuentos ver películas juntos no nada más es ahí dejarlo con el iPod como se llama la tablet y hay que se entretenga se necesita los dos que los dos canten fundamental de que algo importante las canciones en la primaria en el kinder que el niño cante fundamental para que tenga una buena simbolización si esto hace falta del niño pues que va a pasar uno de estos trastornos ahí como tal entonces ahí está el caso igual en el en el adolescente también esta parte de que se tiene que enriquecer otra vez su mundo porque tiene un nuevo yo igual por esa razón los adolescentes cantan tanto escuchan música variada leen mucho bueno tienen que leer mucho películas y todo digamos y el problema es cuando un adulto se la pasa cantando todo el santo día como alguna vez me tocó a mí conocer gente así dice pues ¿a qué horas piensa? ¿no? dice José nomás se la pasa cantando no puede ser que que haga eso y por lo tanto ahí hay un hay un psiquismo muy débil ¿no? muy debilitado cuando sucede eso de que nomás se la pasan cantando o muchas adultos que llegan y a los 5 minutos de estar en casa ya prendieron la televisión o ya están escuchando radio o se duermen con la televisión prendida porque no pueden estar solos con sus pensamientos o simplemente no hay no hay forma de que estén pensando que con los niños que tienen en esta interactividad es difícil llevar más terapia porque no pueden ponerse a dibujar pierden pronto el interés eso es el problema ¿no? y luego los mandan con estos libros de los mandalas de dibujar y dices tú ¿cómo van a dibujar eso? que ni forma tiene pero bueno para ellos son los de dibujos animados bueno de Disney cuando mucho superhéroes princesas algo que sea para el niño esas cosas extrañas bueno a mí no me gustan ya se dieron cuenta pero algo a su nivel por supuesto sí hay que ver mucho los gustos del niño no querer como llevarlos al gusto del adulto porque así como lo desea usted también de algunos papás que quieren vivir a través del hijo que es el llenarlo de actividades una con la finalidad de que no sea un vago hay que llenarlo de actividades que desde las 7 y media de la mañana hasta las 6, 7 de la noche esté ocupado porque pues si lo dejo libre pues se va a hacer un holgazán pero también hay que dejar que sean sus gustos porque muchas veces es el pagarles que la clase de danza que baile o guitarra o piano aunque al niño no le guste lo tiene que hacer entonces no hay que vivir a través de los hijos lo que pudimos lograr como yo le sé que ya de niños a adultos ya es asunto propio y no querer hacer que los niños vivan o vivir a través de nuestros hijos el de que si yo quería ser bailarina pues yo no lo pude lograr pues ahora mi hija lo tiene que hacer y la voy a forzar y ella tiene que lograrlo y tiene que ser lo máximo tiene que ser perfecta que también estás bueno ya hace mucho que ya no veo Discovery Kids ya crecí pero este pues ya no salen programas de así como Barney que cantan o ya ahora que hay en Peppa Pig no cantan ¿no? un poquito canciones cortitas pero ¿qué caray? ¿qué es? ¿de esa de la gallina pintadita? ah sí esa de la gallina pintadita son cancioncitas ah yo me aprendí una que se llama la vaca Lola ahorita me la contaron al revés no era la verdadera y no este pero bueno para que vean todas esas canciones infantiles al niño hay que cantárselas hay que cantarlas con el niño y así es como se simboliza empieza una buena simbolización si el niño no puede simbolizar le va a dificultar obviamente a jugar escribir y aprender va a aprender a escribir y a leer fundamental de que el niño esté quieto para que pueda hacer esas actividades tenga un buen proceso de lectoescritura y por qué razón los niños tienen dificultades en la lectoescritura pues porque falta la simbolización que ya quieren que los niños aprendan solo a escribir y a leer cuando se necesita un adulto que los estimule y los apoye no que los este no que nomás ahí lo dejen solo como que Peppa Pig los enseña a leer pues no a ser imperativa porque es muy mal una imperativa ah Emanuel dice Pocoyo también ese era bueno también el Pocoyo el Pato y la Elefanta él y si me acuerdo claro dice que sí pero que el Elefanta era la representación materna el Pato era la representación papá pero sí ahí estaba esa parte Angie Gutiérrez saludos Marce Ramírez saludos dice Marilena Escobedo un niño con TDA el problema de fondo son los padres y a descartar lo más seguro es que sí la mayor parte de las ocasiones sí más que todos sí la mayor parte Israel FB saludos Annalie Moraita Montalvo saludos Annalie saludos Esmeralda Magaña El Mundo de Luna muy buena caricatura eso esa no la he visto pero yo creo si cantan está bien bueno que también es el éxito de Disney digamos del canal Disney pues que canten y que salgan bueno pues así y no que canten Narcocorridos los niños cosas así o Maluma pues no dices ay está mal ya empezamos mal y obvio está el niño va a tener problemas posteriormente o no le va a gustar la escuela y problemones ya serios ahora sí ya no es un problema familiar ya no va a ser un problema escolar ya va a ser un problema social y pues de dónde creen que aparecen estos problemas sociales pues dónde inician ¿no? para que veas este ahorita de la pregunta que le hacían de que si los padres tenían que ver con lo de la hiperactividad pues sí la relación defectuosa con nuestros padres y por lo regular que siempre es la madre es la mayor parte por ejemplo podemos ver aquí los padres impredecibles ausentes o amenazantes que podríamos ver como las familias tóxicas que esto es lo que lo que se da en padres opresores o nada flexibles en padres deprimidos que son imposibles de animar y que el niño agarra como tarea el querer animar el querer sacarlos de esa depresión el que padres que nunca se muestran tranquilizadores que no pueden darle ese sostenimiento a los niños que como lo decía Winnicott es primordial para la sobrevivencia y el desarrollo sano de un niño que haya ese sostenimiento por parte de los padres que el niño se sienta que puede que también podría ser otra de las razones por las que no duerme un niño que no se siente tranquilo no duerme exacto como en terapia podemos ver que cuando el paciente se siente tranquilo se queda dormido en el divano ¿por qué? porque está teniendo esa confianza en el analista se puede confiar y se puede quedar dormido un niño igual necesita tener esa tranquilidad para poderse confiar para poder dormir y descansar entonces sí sí es esencial que haya esa tranquilidad que den los padres y que el niño una de las razones por las que no puede tener esa tranquilidad es porque no son padres que le puedan dar esa confianza de estar tranquilos que nunca están para el niño que si el niño tiene problemas que si el niño se siente mal son padres que en lugar de tranquilizarlo al contrario podrían estarlo alterando por exigencias también así como lo decía el doctor este método tripartita es básico porque no tiene caso como yo lo pongo muchas veces en clase ¿qué caso tiene que el niño se bañe y lo pongan vestido de blanco si van a ir a llevarlo a un lugar donde se vaya a ensuciar? entonces así también es la terapia si el niño va a terapia y ya va con una mentalidad diferente ya va trabajado pero luego regresa al hogar y vuelve a ensuciarse con la misma contaminación con estos padres tóxicos con estos padres que no le pueden dar esa tranquilidad ese sostenimiento pues que caso tiene que seguir yendo a terapia así es bueno casi terminamos tanto que falta todavía pero bueno este bueno para así resumir lo que es los diagnósticos o las causas del trastorno bueno niños con falta de límites niños ansiosos niños con tocamientos sexuales niños que tengan también o sea puede haber un daño neurológico y bueno eso se tiene que descartar por supuesto bueno aquí lo pone como la enfermedad de West el síndrome de X frágil entre otros que también hay que descartar primero que sea algo físico y también puede haber trastornos obsesivos compulsivos en los niños que los hacen tener estas este trastorno dice aquí Norma Jaimes ¿cómo se puede trabajar con un adulto con el trastorno de déficit de atención? este bueno que es lo que no también bueno sin hiperactividad luego Lena dice en el caso de los adultos ¿cómo se puede abordar este problema? y bueno ahí van las dos preguntas bueno en un adulto se puede decir que la hiperactividad es una defensa maníaca entonces si es una defensa maníaca quiere decir que hay un duelo no resuelto hay una depresión ahí este oculta y por lo tanto hay que descubrir cuál es esa depresión de qué está si el paciente está huyendo haciendo tantas actividades una huida con tantas actividades quiere decir que en primer lugar hay que descartar la depresión que no ha resuelto y que si se detiene va a aparecer ¿no? hay una pérdida ahí un este una un duelo patológico que hay que buscarle y tratarlo cuando el paciente ya por fin se puede quitar esta depresión ya va a poder descansar ya va a poder estar quieto y este ya puede seguir con su vida normal ¿no? sería digamos así como objetivo terapéutico pacientes adultos con hiperactividad descubrir dónde cuál es el duelo patológico que tiene sí en pocas palabras saber qué no quieren pensar a qué no quieren llegar por qué no se quieren detener al detenerse y tener esa tranquilidad hay un pensamiento que viene pues a atormentarlo entonces habría que ver qué es lo que lo atormenta por ejemplo como ahorita que lo hablaba de la de la depresión Verges decía que que los niños con con esta depresión podría ser algo porque bueno pudimos ver en el caso del libro donde viene un caso el caso Miguel que habla de un niño que tiene este problema de hiperactividad sí los dos hermanos y y el más grande tenía 11 tenía 8 y el de 11 estaba perfectamente bien pensé la mamá que entonces cuál era el problema con con el niño Miguel y a la siguiente sesión la mamá jala al analista y le comenta que que ella pasó por una depresión muy fuerte por la pérdida de un hermano entonces ahí podemos ver que ella estaba el niño estaba actuando lo que la mamá no decía entonces también eso hay que ver bien qué es lo que que nos sucede a nosotros como adultos para no dañar a los niños hay que empezar por sanarnos nosotros para que no afectemos también a los niños así es bueno también una maternidad precoz por supuesto que también va a aparecer dice aquí rápidamente al trabajar con niños con TDAH responden bien cuando se les da cariño y paciencia obvio es lo que les hace falta esto puede ser indicador de padres auténticos bueno de una falla de una falla absolutamente en la paternidad y en la materna en el holding saludos Lena saludos Marce y Almeida de Quito bueno muchas gracias terminamos bien rápido ya se nos fue rapidísimo el tiempo agradecerles y nos vemos la siguiente semana y invitados a lo que es el diplomado de últimos lugares del diplomado certificado en psicoanálisis infantil y del adolescente para que sepan tratar a sus pacientes chiquitos y gran doctores les canto la vaca a los lados que sepan que sepan que sepan que sepan